Hola, ¿os gustaría tener el mundo más limpio? Imaginaros que dejamos de tirar basura, plástico o latas al mar, pararíamos de matar a peces, a tortugas, etc. En vez de comprar coches de gasolina, hay que comprar los eléctricos, reduciendo la contaminación en las ciudades. ¿También no crees que sería mejor reusar, reciclar y reutilizar? Para reducir la contaminación hay que reciclarlo. El planeta está en nuestras manos. El planeta está en nuestras manos.